Ella no es tuya, te vendió sueños Dice que no tiene dueños cuando está contigo Es lo más bello, lo mismo que hace con ellos Ella no es tuya, te vendió sueños Dice que no tiene dueños cuando está contigo Es lo más bello, lo mismo que hace con ellos Nunca pienses ni en que es tuya porque ella es parte del juego Esto aún con mi veinte, mamó, nos vemos luego Yo aún muere, no confío, a ninguna le ruego Te está haciendo lucir mal, manito, yo que tu ruedo, compa Yo sé que a veces uno pila te monta Pero con lo que tú le sueltas no le das perso de compra Ella busca a alguien que lo oficie A mí no hay cuero que me oficie En el fondo no son como en la superficie Me advertí que si le iba a apotear que no la tallara Yo tenía sospecha pero no sabía que era tan mala Ahora tiene mejor amiga nueva, una del tamara Cuando ignoran tus llamadas se ríen En la cargada, ey Vetele si quieres pero no la va a público Tú crees que tú vas a ser el único Y es lo que tú quieres que en la esquina Si te digan el venado Hasta el carro de otro hombre está frenado Yo no soy tuya, te he vendido sueños Sabes que no tiene dueños cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que hacé con ellos Mi vida no es tuya que vendió sueños Dice que no tiene dueños cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que hacé con ellos Niño, cuántas veces te lo tengo repetir Ya no soy un mujer de nadie así que cambia el frenesí ¿Cómo? Yo jamás te dije que sí así que cállate a tu boca y deja de hablar de mí Una cita contigo Si quieres llámame y voy Pero no taggues por favor No tengo tiempo pa' ti, Torita, hipnótica Te vas a rompiendo pa' que le den follow Él quiere algo serio, yo quiero un A Quiera o no quiera, te tengo en mis manos Diablo, tú estás loco en Wall-E Joe Da mi cuerpo a viciar No puedo salir de eso Está buscando salida Se perdió en los excesos Yo no soy tuya, te vendió sueños ¿Cómo? Sabes que no tengo dueños cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que hacé con ellos Ella no es tuya, te vendió sueños Dice que no tiene dueños cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que hacé con ellos Compañero, lo intenté, pero con él no se puede Está pagando algo y que dejarlo y eso que lo debe Ya que es nivel que uno está a quemarse con un lede Si la feria no circula voy que doble y se te mueve Va a seguir, la que tiene más primos No es de boca, tiguerón, hemos pasado por lo mismo Y el sentimiento no deja que un cuero le dé cariño Esa mujer te utilizó, te vendió sueños como un niño Cuando veo ese sistema, en realidad está mequillo Tus números callejeros quedan atrás como un cepillo Te hicieron unas cuicas bárbaras con photoshop Vete a fluir de fondo y tú verás que eso se detonó No, no, se lo advirtió, pero se faltó los tromos El miedo es mío que la madre, esa vuelta es de un bobo Tu sexy pa'l video, pero todo fue un mediante Y yo no sé, se lo llevó, se nos pisó y era ese que no sé Ella no es tuya, te vendió sueños Dice que no tiene dueños cuando está contigo Es lo más bello, lo mismo que hace con ellos Ella no es tuya, te vendió sueños Dice que no tiene dueños cuando está contigo Es lo más bello, lo mismo que hace con ellos Karina 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 Gracias.